La dictadura Ortega-Murillo incumplió el acuerdo de liberar a todos los presos políticos este 18 de junio. El gobierno alegó que había excarcelado a todos los presos políticos de la lista consensuada. Sin embargo, la Alianza Cívica demostró que aún quedan 86 reos de conciencia en la cárcel, mientras que los excarcelados no han recuperado plenamente su libertad. La Alianza denunció que el régimen ha incumplido el acuerdo de cerrar todos los procesos judiciales y penales abiertos desde abril de 2018, no solo para los reos de conciencia, sino para el resto de personas que tuvieron que exiliarse por la persecución y que además no ha cumplido con la restitución de las libertades democráticas. La Secretaría General de la OEA, que actúa como testigo en el diálogo político, demandó a la dictadura la liberación total de los presos políticos al vencerse el plazo final este 18 de junio. La OEA dijo que resulta imperativa la liberación total, el cierre de causas judiciales y el restablecimiento de las libertades, mientras que el otro testigo, el uncio apostólico que representa al Vaticano, no se ha pronunciado sobre el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU también instó a la dictadura a liberar a todas las personas aún privadas de libertad. También recomendó proteger de intimidaciones y represalias a todas aquellas ya excarceladas y a sus familiares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, alertó que en Nicaragua persiste la persecución política a un año de iniciadas las protestas de abril. En un informe presentado en Miami, la CIDH denunció que en el país continúan las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, persecución y en general un ambiente de represión. En Honduras, las protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández continúan y han dejado tres muertos y más de 20 heridos. El gobierno desplegó al ejército para sufocar las protestas. A los manifestantes se les unió un sector de la policía hondureña, que se declaró en paro. Sin embargo, los oficiales suspendieron su huelga al llegar a un acuerdo con el Ministerio de Gobernación para mejorar sus condiciones laborales. En Costa Rica, la periodista Lucía Pineda Ubau fue recibida por el presidente de ese país, Carlos Alvarado. La jefa de prensa de 100% Noticias le pidió al mandatario Tico no dejar de alzar la voz en foros internacionales en favor de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Nuestros votos siempre son de lo mejor para el pueblo nicaragüense y así lo seguiremos haciendo en los foros internacionales y llamando a que se restablezca la democracia, las libertades. Bueno, en eso estamos nosotros, en lo que podemos apoyar, así lo haremos porque es nuestro deber. En Miami, la alcaldesa de Managua, Reina Rueda, tuvo que cancelar su participación en una conferencia de alcaldes en la Universidad Internacional de la Florida, tras un boicot promovido por exiliados en esa ciudad estadounidense. En Washington, la organización de derechos humanos Human Rights Watch publicó un informe sobre la represión y la tortura en Nicaragua, en el que emplazó a la comunidad internacional a aplicar mayores sanciones individuales a la cúpula de la dictadura Ortega Murillo. Human Rights Watch propuso sancionar al mismo presidente Ortega y la jefatura de la Policía Nacional, a la exdirectora de la Policía Aminta Granera y a toda la línea de mando de la Policía. El director de este organismo, José Miguel Vivanco, advirtió que sin sanciones internacionales no habrá probabilidades para que se produzca una mejoría en los derechos humanos y las libertades públicas en el país. Sabemos que es un régimen tramposo, un régimen que manipula a la opinión nacional e internacional y es un régimen además que reprime. Hasta el día de hoy sigue reprimiendo en las calles o en las iglesias aquellos que con valentía se atreven a desafiarlo. Del régimen vamos a escuchar en la medida en que estas sanciones se afiancen, se dupliquen, se fortalezcan. Estados Unidos impuso más sanciones individuales a cuatro funcionarios del círculo de confianza de la pareja presidencial. El diputado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea y principal operador político del régimen. La ministra de Salud Sonia Castro. El director de Telcor Orlando Castillo y el general en retiro Oscar Mojica, ministro del MTI. Las sanciones fueron impuestas a través del Departamento del Tesoro norteamericano y por primera vez Washington empleó la NICA Act para sancionar específicamente a Porras y a Castro. Paralelamente, el gobierno canadiense sancionó a nueve integrantes de la cúpula del régimen, entre ellos los ya sancionados por Washington, Rosario Murillo, Laureano Ortega, Francisco Díaz, Néstor Moncada Lau, Francisco Chico López y los cuatro nuevos sancionados por el Tesoro de Estados Unidos el viernes pasado.